Emi Pérez es la vocal de esta subdelegación en Arroyo de San Serván de la Asociación Oncológica contra el Cáncer, AOEX. Bueno, Emi, hay unas jornadas, como antes hemos hablado con Teresa Fernández, la psicóloga que va a impartir estas sesiones. ¿Por qué desde la Asociación Oncológica aquí en Arroyo se organizan, se destinan estas sesiones aquí en esta localidad? ¿Por qué? ¿De dónde parte la idea? Bueno, pues la idea parte de que hay muchísima gente, somos mucha gente fumadora. Espérate, fuera, la mano en los bolsillos, no, es que da la sensación de que está aburrida. Vale, ya te he hecho la pregunta, conté. Dime, Tinti, ¿cuándo empiezo? Bueno, pues la idea parte de la asociación, en primer lugar, porque, como bien lo dice la palabra, son una asociación oncológica y el dejar de fumar es bueno para la salud. El bolsillo también se baja muchísimo con el tabaco. Y, bueno, también queremos prestarle este servicio al pueblo, porque está aquí y totalmente gratuito, porque el pueblo en todas las actividades, como bien sabemos, colabora muchísimo con la asociación, la subdelegación de la asociación oncológica extremeña de aquí de Arroyo de San Serván. Entonces, pues nada, pues nos lo planteamos algo que tuviese unos caracteres importantes y como el de dejar de fumar, la verdad, queremos que es lo más importante para las personas, que dejemos de fumar. Una de las actividades importantes que van a celebrar en Arroyo de San Serván, pero ¿hay otras actividades también próximamente? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, pues, mire, también hay otra actividad, que es un curso de yoga, que se van a dar también dos veces en semana. Este está subvencionado también por la subdelegación de aquí de Arroyo. Viene un chico a dar las clases y la verdad es que viene muy bien, muy bien, para la relajación y, sobre todo, para los dolores. Porque a cada persona le va a poner una meta para unos ejercicios, cada una según los dolores o los síntomas que tenga, de la enfermedad que tenga. Y la verdad también que la gente que se quiera apuntar, pues, están a tiempo porque empiezan a la semana que viene, el miércoles. ¿Y se pueden llevar las dos jornadas, tanto la de dejar de fumar como la de yoga, al mismo tiempo? ¿Pueden asistir las personas a las mismas sesiones también? Por supuesto que pueden asistir porque las dos son importantes. Una que deja de fumar para la salud y la otra también muy importante para la salud. Y pueden asistir a las dos porque una sería el horario de tarde, que es el de dejar de fumar, y horario de mañana el curso de relajación y yoga. Recientemente, como ha adelantado Teresa, se ha celebrado una charla informativa de lo que va a ocurrir en estas sesiones. La psicóloga que va a impartir estas sesiones, cómo dejar de fumar. Pero, ¿hasta qué día se pueden apuntar las personas interesadas, tanto en las sesiones como de dejar de fumar? También, adelántame, en las sesiones del yoga. Bueno, pues, en las de yoga ya se pueden apuntar toda la gente que quiera, porque empieza el próximo miércoles. Y luego, para dejar, pueden venir a apuntarse o decírsela a cualquier persona de la directiva. Y en las de dejar de fumar sería hasta el viernes, si no me equivoco, 6 de marzo, porque el 9 de marzo empezaríamos. ¿Y qué formas de contacto, cómo se pueden apuntar las personas, aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, pues, en el de yoga serían los miércoles y los viernes, que pueden venir aquí a la Casa de la Cultura, que empieza, como bien he dicho, el miércoles, por la mañana a las 11, apuntarse o ponerse en contacto con cualquier persona de la asociación, que todo arroyo con otras personas que estamos en la asociación. Y lo de dejar de fumar, pues igual, ponerse en contacto con cualquier persona de la asociación. Y así nos daría tiempo para formar los grupos de dejar de fumar, que serían grupos, como bien ha dicho Teresa, de unas 10 personas más o menos. Un grupo reducido, ya lo saben, en las jornadas de cómo dejar de fumar y también en las sesiones de yoga. Próximamente, aquí en Arroyo de San Serván, organizadas por la Asociación Oncológica de Arroyo de San Serván, la subdelegación, Emi Pérez, ha estado con nosotros, vocal de esta subdelegación, y nos lo ha contado todo. Gracias, Emi, y suerte en esas charlas y en esas sesiones de yoga. Que sean fructíferas. Vamos a ver, yo lo primero por mí, luego por los demás, esperemos que lo sepamos aprovechar. Habrá buenos resultados.